Mami, ponte dura, que yo no respondo de mi Ponte dura, pa' que no te deje, ponte dura, pa' que no te deje Valeria, ponte dura, pa' que no te deje, ponte dura, pa' que no te deje Todo hombre quiere, ay que es un mujer, todo hombre quiere, ay mira que es un mujer Se ponga bien chula y le luzca bien, se ponga bien chula, pon y que todo le quede bien ahí Ponte dura, pa' que no te deje, ponte dura, pa' que no te deje, ponte dura, pa' que no te deje Giselle, ponte dura, pa' que no te deje Cuando te casaste, estaba durita, cuando te casaste, ahí estaba durita No te me descuides, no te pongas blandita, no te me descuides mami que yo trabajo pa' eso Ponte dura, pa' que no te deje, pa'ola Ponte dura, pa' que no te deje, ponte dura, pa' que no te deje Patricia, ponte dura, pa' que no te deje Y tengo una mujer que le dicen el guiso Porque tiene poca carne, pero bien sazonada Y mientras más pegao, más pegao Un pasito cómodo y enamorado Ponte dura, pa' que no te deje Si tú estás bien gorda, o estás bien flaquita Si tú estás bien gorda, o estás bien flaquita Eso no me importa, te quiero durita Eso no me importa mami, te quiero durita Ponte dura, pa' que no te deje Y ahora vamos pa' el gimnasio gordo mami Así es que prepárese todo el mundo Y ahí, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho Y las mujeres que están duras, mírenla ahí Y uno, y dos Margarita Ta dura Maribel Ta dura Paola Ta dura Lamegi Ta dura Eva Jimé Ta dura Teresa Ta dura Milagro Ta dura Adriana Ta dura Noelia Ta dura Ramona Ta dura Dolores Ta dura Blandita Ta dura Alejandra Ta dura Cochi Ta dura Laura Ta dura Claudia Ta dura Ponte dura Pa' que no te deje Gabriela Ponte dura Pa' que no te deje Eugenia Ponte dura Pa' que no te deje Emilia Jiménez Ponte dura Pa' que no te deje Pónteme Como una funda de cemento Cuando se moja y se seca Como un rolo mami Y todo el mundo Tiene la provincia así Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y uno Y dos Y tres Y cuatro Derecha Y uno Y dos Izquierda Recono Ramón Y en el imperio las mujeres están ¡Durísimos!